Siempre, siempre, sí, siempre, sí, siempre, ni modo Le presentamos a Frank en los suegros Sí, no, yo le decía que vinieron pues allá de pronto Hola, buenas Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Mire, tengo varias quejas de su niña Yo también le estaba poniendo quejas aquí Mire Yo las escucho Dígala Se ha aportado ¿Le digo la verdad o le miento? Dígale la verdad La verdad Pues ideal La verdad porque ¿Para qué mentir? Bueno, pero yo le adelanté Sí, ella me lo advirtió sería la palabra correcta Me lo advirtió, tiene razón Este, vaya, miren Hola Esta niña usted Trabajadora La verdad yo no sé cómo la ha educado usted Pero, nano ¿La ha convencido esta niña a usted? ¿La ha convencido esta niña a usted? ¿Le estoy poniendo quejas a los papás? ¿Para qué es el motor derecha? 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 Ahí viene el desconocido ¡Ay, no! ¡Vame! ¿Con qué derecho? Con derecho, va Tenga cuidado Se ha renojado, papá Vaya, mire Su hija Hasta el momento Nano, le dice usted Le digo yo La verdad Cómo se ha portado de mal esta niña Usted Dígalo ¿Ves? Le decís vos Cómo se ha portado de mal O le digo yo Digo, le estoy mejor Y así Nosotros entramos Exacto ¿Usted? Va, Frank Que un día le esté Pues vaya Y yo, ¿por qué? ¿Y no era usted Que me ponía quejas De cada rato? Ah, sí Mucha queja Va, entonces me va a tocar a mí Mire, la verdad que yo no sé Si usted no ha educado bien a esta niña Pero Esta muchacha Viera qué problema nos ha dado usted Poquito Ajá Y a usted es a la cuarta parte De lo que me da a mí O sea que con usted es peor todavía O sea que Yo pensé que Es poquito Ajá Yo pensé que ella le iba a ayudar Pero más la acabó No, ella Ella me fue sincera Y me dijo Mire, me dijo Esta niña en la casa Es una gran haracana Me dijo No hace nada Es malcriada Es respondona No sabe cocinar No hace oficio en la casa Ay, vea usted si la acepta así Me dijo Venimos Aquí la vamos Ah, es brava Me dijo también Ajá Y me dijo Ahí vea usted Me dijo Si la aceptan así Le dije yo Aquí la vamos a hacer cambiar Le dije Y Y el resultado Que le puedo decir Que se ha cambiado Fíjese Ha cambiado Sí Ay, señor Mira, no Fíjese que Fíjese que Fíjese que No, me ha sorprendido Verdad Porque vaya Si una cosita Y si se enojó Un ratito Pero 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 después Después O sea, no dijo nada Solo se quedó Se quedó así como Como Con aquello Con aquello Con aquello Por dentro Pero Ajá Pero el siguiente día El siguiente día Ya cuando Ya había pasado Ya se había Enfreado un poco Y todo Ya andaba bien Tranquila Andaba Andaba bien Hoy incluso La felicité Y le dije Veo que ya te vas acoplando Un poco A todo Le dije yo Y la choqué con ella Le dije Me llega Así tiene que ser Así que hasta ahorita No nos ha dado Ningún problema Ha sido Ha sido Bastante Como se puede decir Colaboradora En el aspecto De que si le dice Mira Jocelyn Así como Son las cosas Si le dice Mira Jocelyn Así son las cosas El siguiente día Ya lo hace bien Y lo hace bastante bien Hasta ahorita Cuando es de trabajo También Estaba trabajando Cuando es de cocinar Así como ahora También andaba Cocinando Lo único Lo único El único El único Así El único Una cosita Que hable un poquito más Porque todavía Le falta involucrarse Más en los videos Ajá Que era muda Este Le falta nada más Involucrarse un poquito Pero si cuando le toca Y la provocan Rapidito Así explotan Yo pensé que Traerla de mía Se va a querer ir No hija No Yo creo más seguro Estamos dando Buenas noticias No malas noticias Esa es el nombre Para que es mala noticia Eso que tiene atraso Usted No 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 Que el seco Ya está diciendo Cómo se va a querer No A los hijos A los papás A los papás Hay que darle buena noticia No mala noticia Sí Entiende No Porque muchos duelen A veces es mejor no saber El tipo de noticia Sí Sí Para los papás No voy a decir Que ya se quiere casar aquí No 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 En los planes Yo ya ni por cerca Sí Porque quiere casar Y aquí No 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 La verdad es que No 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 Como le decía Este Se ha portado bastante bien Eh Se ha sabido acoplar hasta el momento Porque a pesar de que es un cambio radical Porque para ella me imagino que fue un cambio Sí Yo pensé que la semana me iba a salir Sí Un cambio brusco Porque adecuarse así al de la nada Venirse a vivir acá A todos estos bichos locos Y todo Lo único que vas a quitar aguantar Ajá Ajá Ah El único El único El único Que dijo que iba a hacer ejercicio Y no Que un día vino nomás Ya no siguió usted Y dijo que estaba Uno Uno Pero en términos generales Veo que tiene ganas de trabajar ella Se le nota Porque como le digo Eh Si se ha quedado así Esa vez se quedó así como con ganas de decir algo Pero mejor te espero calmarse Y al siguiente día ya recapacitó Ajá Y se tranquilizó Y al siguiente día ya normal Y después hizo las cosas Mejor de como las esperábamos Así que Pues Delante de usted le voy a decir que la felicito Porque Porque le ha echado ganas ¿Cuántos? 15 días ya Mañana 15 días 15 días Ajá O sea Va bien Va bien Solo le falta un poquito hablar más los videos O sea Que salga de ella No que nosotros la busquemos que hable Sino que ella participe Lo único que le faltaría De ahí por lo demás Se muda Ajá Pero de ahí por lo demás Por lo demás va bien Más que bien diría yo Se ha acoplado bastante rápido Ah pues se va a disfrutar tranquilo Ajá Lo malo que no me gusta de ella De que se levanta muy temprano ¿Y por qué? Porque es que la cocina de nosotros levantando tarde va Pero es que La Bessie No, pero es bien madrugadora Porque cada vez que yo me levanto Responsable Ahí va la Bessie con la toalla Que parece Con el pelo Así, mire Vengo yo Y digo Ya sé que hoy me voy a encontrar A la Jocelyn en la sala Nomás me voy a dar la vuelta Buen día Jocelyn No, de verdad Me llega también eso A las 7 Un día El primer día Ajá El primer día A las 8 A las 8 y media Venía apareciendo No, a las 8 y 10 8 y 10 era No ¿Qué hora era Armando? 8, 10 8, 20 8, 20 Sí, 8, 20 por lo menos 8, 20 eran Y entonces Pero era día de trabajo normal ¿Verdad? Pero sí Lo primero que hizo fue acercarse Acercarse donde a mí Y mire Discúlpeme La verdad que no me sonó la alarma Y no O sea yo sé que La puntualidad Ay no sé qué Pero sí verdad Otra día ha sido Me dormí ¿Qué? Pues verdad Y ya Pero sí llegó donde a mí Y me dijo Me dijo Ay discúlpeme De verdad Yo no suelo hacer así Me dijo Pero no me sonó la alarma El primer día que vino Usted me dijo Que puntual Porque cabala Exacto Yo le dije también Sí Así que Así que tiene razón Porque sentirse orgullosa De su hija Al menos aquí verdad En su casa No sé Pero en lo que estaba aquí En lo que estaba aquí Tiene razón Porque sentirse Prácticamente Va a aprender muchas cosas Sí Sí Estoy aprendiendo Sí Hasta cocinar Está aprendiendo Porque yo le digo a ella Que yo atiende 20 Ah Ya hemos tenido 400 Jamás Ella se ha engoletrado Al trabajar Oh Ajá 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 Y nosotros sentado Aburrido No tiene sentido Así que chiste Sin acabarnos Entre nosotros mismos Porque está aquí colaborando Ajá O a ver si sentar Hasta ahora No 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 se sentaba Ningún ratito Usted Nada Nada Solo para el almuerzo Quizás No Desde el almuerzo Y tempranito Me la lleve para abajo Sí Temprano Estuvo ayudando Allá Ah bueno Ahí estuvo sentada Pero estaba ayudando Ajá No Incrédula Incrédula No 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 Es que Un video Es una cosa Y ya Es la vida real Es otra Sí Sí No 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 Es que Yo siento Que Ella Va Flando A Al Ambiente Nosotros No Es como Rara Que Apartadita Ni Y todo eso es bonito porque va agarrando confianza con uno Que bonito esto Les agradezco y gracias Si también, ah son dos Ah vayamos a ver Si, lo hacemos rifador Aquí lo estamos explotando Aquí lo estamos explotando a otro Lo bueno de ellos es que si alguien le dice Como es que un consejo o algo lo toma Depende de quien venga Porque si el sapo le dice algo Ay dios No, depende de quien sea No, al sapo si no A sapo si no Es que se hace la víctima Entonces eso no es ganar a la víctima Y a ella no le gusta eso Eso no le gusta a ella Entonces, ¿cuál es su nombre? Sandra Ah, Sandra con la Nayeli Ajá, hola Nayeli Sandra, para nosotros que no estamos acostumbrados a montar eventos ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Ay divino, precioso Ya tomé fotos, ya tomé videos Ya fue a ver la fuente La fuente Mira, permiso Mira, allá al fondo Ah, es que tapa todo eso Está lindo Y le mandaron saludos Ah, saludos a su mamá también Ya le mandé la acción Ah, ok Pensé que iba a ser adentro Por aquí No, sí, sí, sí Muy aburrido adentro Nos aburrimos mucho Pasen y sienten como en casa Gracias, mi niño Si quieres saltar en el trampolín Bello Si quieres robar una foto No, callas El campo está apto para esto Está precioso Decorado Gracias, gracias Como bonito todo Hermosísimo Bueno, entonces Sandra La dejamos porque tenemos que seguir trabajando Tenemos que montar esto Porque a las 4 dijimos Los trabajadores Ustedes son las 6 ya Creo yo Ni tiempo para cambiar Nomás queda quizás Solo para terminar de decorar Bueno, con permiso Vaya, muchachos Ya que están todos aquí Démosle con todo Porque esto tenemos que terminarlo A la ya O sea, right now Que eso lo digan Bien